Muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos, ¿qué tal este día y al último de la primera semana? Estamos finalizando ya prácticamente un 25% de nuestro curso. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Bienvenido. Gracias. Cuéntenme cómo van, han podido practicar, han descargado los ejercicios, tienen propuestas para este día. Hola, buenas noches, Carlos. ¿Han tenido algún inconveniente con algún ejercicio y sienten que necesitamos repasarnos con alguna función? Bueno, creo que no. No hay ninguna duda. Bien, vamos a iniciar compartiendo pantalla. Permítanme un momento, haré el cambio del recurso. Bien. 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 He compartido pantalla, me indican por favor si la pueden visualizar. ¿Se ve? Muy bien, gracias, Claudia. Bueno. Este día nos toca, nos toca trabajar con las referencias absolutas y las referencias relativas. ¿Tienen algún comentario, algún concepto sobre este tipo de referencias? Hola, hola, buenas noches. ¿Qué son las referencias relativas? ¿Qué son las referencias relativas? Así su idea, lo que ustedes tengan ahí. Nada que sea así textual, así como está aquí. ¿Héctor nos está hablando? ¿Héctor nos está hablando? ¿No? No. Pero, pero bien, este, las referencias relativas son, cuando usamos ese tipo de referencias, en mis palabras, si las utilizamos al aplicarle fórmulas y, por ejemplo, si copiamos la fórmula y todo eso, va cambiando. No es como las absolutas que las volvemos como, como ancladas. Ajá. Muy bien. No sé. Sí. Sí, sí, claro. Yo les dije así, textual, con sus propias palabras, no conceptos así como la Real Academia indica. Sí. Así es. Así es como usted lo está explicando. Muchas gracias. Bueno, como objetivo para esta noche tenemos lograr que los participantes analicen y comprendan el uso de referencias en Excel para realizar operaciones con fórmulas y funciones. Vemos visto en actividades que hemos estado realizando, a veces necesitamos bloquear unas celdas y es ahí cuando hemos aplicado una referencia absoluta. Y aprender, y aprender o entender bien cómo funcionan estas dos, cuando utilizar una de ellas, nos va a servir al momento de estar trabajando ya con funciones más adelante. Tal vez ya un poquito más amplias, combinadas con diferentes funciones. Bien. ¿Qué son las referencias absolutas y las referencias relativas? Me ayuda leyendo este pequeño párrafo. Brenda. Si puede, por favor. Les pregunto si pueden porque a veces por el dispositivo. Sí, sé que no puedo porque no tengo internet solo en el celular. No alcanzo a ver la letra. Sí, está bien. Sí, está bien. Muy bien. Por eso les consultaba si podían por el tipo de dispositivo. Claudia. Gracias. Bueno. Hola. ¿Nos puede ayudar a leer el primer concepto que tengo? ¿Le ha dicho ahí? Sí, claro. Muy bien. Para iniciar, debemos comprender que una referencia es una celda o rango de celdas y una referencia de celda es relativa. Es decir, que la referencia es relativa a la ubicación de la celda dentro de un libro de Excel. Y esto permitirá a una fórmula X encontrar cualquier celda para obtener su valor y así poderla utilizar en las funciones de Excel que estemos ejecutando. Muy bien. Cuando nosotros estamos iniciando en Excel, a veces tenemos que hacer operaciones como de multiplicación, de división y de suma. Nosotros iniciamos ingresando los valores tal cual como si lo estuviésemos haciendo a mano, digamos, digitando los números. En este caso, si yo quiero sumar 5 más 5, ponemos el signo igual porque ya sabemos que sin el igual no funciona nada de funciones ni fórmula. Entonces, ponemos el igual y digitamos literal el número 5 y le ponemos el signo más y le ponemos el otro 5 y presionamos entre. Ahí nosotros ya hicimos nuestra suma. Pero, ¿qué pasa si más adelante esos valores cambian y tal vez ya no es 5 más 5 lo que queremos sumar? Entonces, para evitar estar haciendo estas modificaciones, nosotros seleccionamos o más bien vemos el nombre de la celda en la cual se encuentra el valor que nosotros queremos sumar. Así es que, tomamos la celda, hacemos clic directamente sobre ella o digitamos la letra de la columna en la cual se encuentra y el número de la fila. Ahí ya estamos aplicando una referencia y esa es referencia relativa. Nosotros automáticamente trabajamos con Excel inconscientemente con este tipo de referencias. Les digo inconscientemente porque yo empecé a trabajarlas, a usarlas, pero no sabía que se llamaban de esa forma hasta que llegamos a este tema. Y ya me enteré, pues ya fui comprendiendo un poco al inicio. Me costaba un poco eso de bloquearla como a todos, pero en base al tiempo vamos aprendiendo la importancia de cuando utilizar un tipo de referencia de esa. referencia relativa. Las referencias relativas hacen referencia a la ubicación de la celda, es decir, a la fila y a la columna donde se encuentra la celda que contiene un valor o fórmula cuando tomamos esa misma celda para moverla a otra celda. Esta hará referencia a celdas nuevas basadas en la ubicación. Entonces, nosotros hacemos referencias relativas a dos celditas diferentes para aplicar tal vez una suma y tenemos que seguir sumando los demás valores hacia abajo. Nosotros, cuando aprendemos la forma de rellenar, rápido la aplicamos. Entonces, en este tipo de datos, según la ubicación, vamos a sumar hacia abajo. Entonces, no hay ningún problema. Si esas dos celdas se mantienen, podemos hacerlo así. Pero, ¿qué pasa cuando ya no nos funciona? Por consiguiente, podemos afirmar que las referencias relativas son predeterminadas por Excel o la hoja de cálculo. Es lo que les mencionaba que nosotros inconscientemente trabajamos con ellas. Ahora bien, la referencia absoluta. La referencia absoluta representa una dirección específica. Es decir, que siempre hace referencia a la misma celda. Y por consiguiente, no permite que se modifique al momento de copiarla. Esto lo hacemos cuando nosotros queremos bloquear. Queremos evitar que una celda se esté moviendo cuando nosotros hagamos el respectivo arrastro. Porque nosotros, como les decía, una vez ya dominamos esa parte de arrastrar, todos queremos hacerlo así, rápido. Y no está nada más. La importancia de las referencias absolutas es que permanecen fijas. Y esto es bueno a la hora de trabajar con funciones y fórmulas en Excel. ¿Cómo crear una referencia absoluta en Excel? La referencia absoluta se crea colocando el signo de dólar antes de la columna y antes del número de la fila de la celda que nosotros queremos fijar. Perdón, mi mascota. Por ejemplo, aquí tengo el signo igual y yo necesito anclar la celda F2. Entonces, le asignamos el signo de dólar antes de la columna y antes de la fila. Bien, lo podemos hacer así manual, pero también podemos presionar la tecla. Alguien mencionaba una tecla un día de estos. ¿Qué tecla es para anclar una celda? F4. F4. Muy bien. Presionamos F4 y en base al número de veces que nosotros lo vayamos presionando, así va él agregando el signo de dólar. Podemos tener una referencia totalmente absoluta. En este caso, que tanto la columna como la fila estén bloqueadas o también podemos tener una referencia mixta. La referencia mixta, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? Columna absoluta, fila relativa. Muy bien. Así es. Tenemos aquí, en este caso, si nosotros quisiéramos la celda F2 mixta, podemos tener aquí el signo de dólar antes de la F y quitar este signo de dólar antes del 2 para que ya nos quede así mixta. Y quién va a quedar bloqueado y quién va a correr de esta manera. Va a quedar bloqueada la columna. Muy bien. En este caso. Y va a correr el 2. Ajá. Y va a correr el 2. Van a correr todas las filas según nosotros vayamos haciendo el arrastre respectivo. Muy bien. Les agradezco. Yo sé que esta parte ya la conocemos, pero bueno, es parte del curso y así nosotros refrescamos y vamos aprendiendo más. Lo vamos perfeccionando. Muy bien. Reproducimos el video y luego nos quedamos con la práctica. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elisa de Quillén. Este día vamos a trabajar lo que son las referencias absolutas y las referencias relativas en Excel. Para iniciar debemos comprender qué es una referencia dentro de Excel. Y referencia en Excel es un rango o una celda a la cual se hace una referencia predeterminadas en Excel. Todas las referencias son relativas. Es decir, que la ubicación de la celda dentro de un libro de Excel permitirá que una fórmula X encuentre cualquier valor para obtener un resultado. A diferencia de las referencias absolutas, las referencias absolutas representan una dirección específica, es decir, una dirección fija. Y en ocasiones debemos de convertir una referencia absoluta para evitar que una función se arrastre cuando hacemos la serie de relleno. Vamos a ver este ejemplo a continuación. En esta hoja de trabajo encontrarás el ejemplo de la referencia relativa y el ejemplo de la referencia absoluta. Primero vamos a hacer la referencia relativa. La referencia relativa nos va a permitir que al hacer una función hagamos una serie de relleno para que podamos automatizar el trabajo de una función. En este caso, necesito hacer la multiplicación del precio por la cantidad de unidades que dispongo. Esta es una fórmula. Con la referencia relativa, al hacer el arrastre o la serie de relleno, el resultado que me genera esta fórmula con esta multiplicación es correcto. ¿Por qué? Porque se ha agregado, en este caso se ha bajado la fórmula permitiendo que los datos que me muestren sean de una referencia relativa. Veamos qué sucede con las referencias absolutas. En este caso, tengo que fijar la celda que contiene el valor del IVA. En este caso, el 13%. Necesito que la celda G de la fila 13 quede fija para que cuando haga la serie de relleno, este dato me obtenga siempre un valor que sea correcto. Vamos a hacer el ejemplo. Igual, B5 por G5 es 273. ¿Qué sucede cuando la referencia no es absoluta? Vamos a ver a continuación. No me genera ningún resultado. ¿Por qué? Porque al aplicar la serie de relleno, podemos ver que está haciendo referencia a la celda G14. Y el dato se encuentra únicamente en la celda G5. Para evitar esto, convertimos esta celda en una referencia absoluta. Como lo decía en el ejemplo, debemos de agregar el signo de dólar para convertir una referencia absoluta. También lo podemos hacer presionando la tecla F4. En este caso, lo voy a hacer de manera manual. Coloco el signo de dólar para convertir una referencia absoluta. Este se coloca al inicio de la columna y al inicio de la fila. Si únicamente lo que quieres es fijar la columna, puedes hacerlo solo al inicio de la letra que representa la columna. Caso contrario, si necesitas hacer únicamente la referencia absoluta refiriéndose a la fila, lo colocas únicamente al inicio del número que representa esa fila. En este caso, yo he convertido la celda total en una referencia absoluta. Ahora sí, puedo hacer la serie de relleno. Y el resultado es correcto. ¿Por qué? Porque se ha mantenido esta celda a la hora de hacer la multiplicación para obtener el valor del precio por el IVA. Espero que hayas entendido a través de estos dos sencillos ejercicios lo que son las referencias relativas y absolutas, ya que más adelante te servirá a la hora de aplicar mucho más funciones a los ejercicios. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Gracias. Gracias a losистikers. ¡Ya voy a compartirla otra pantalla! ¡Gracias! Muy bien, ¿les aparece ya la pantalla? Sí. Perfecto, gracias. Bien, vamos a practicar con los ejercicios que nos han brindado y luego quedamos desarrollando hoy. Vamos a iniciar con la referencia relativa. Bien, en este caso tenemos esta tablita, en una columna tenemos lo que es el precio, en la otra tenemos el total de unidades y por último el total a pagar. Aquí dice apagar. Bien, aquí en apagar debemos de sacar el total en base a las unidades. Aquí tenemos precio, tenemos una unidad de X producto y nos dice que eso cuesta 5. Entonces tenemos que efectuar una operación. ¿Qué operación sería? Para sacar el total a pagar. Una multiplicación. Una multiplicación. Muy bien, entonces iniciamos ingresando el signo de dólar y luego nosotros ¿qué hacemos? Ingresamos el 5, el signo de multiplicación y luego por 1. Lo hacemos así. ¿Es válido? Sí, es válido, pero también se puede poner este F6 por, digamos F6 por G6. Muy bien, es válido, pero eso sería como estarlo haciendo manual, como que hacerlo a mano, uno por uno. ¿Qué pasa si este 5 de la nada cambia y pasa a ser 10? Entonces, vemos que el total a pagar no cambia. Entonces vamos a hacerlo así como dice el compañero. Ingresamos el signo igual y seleccionamos la celda donde está el número, el valor de 10. Entonces, en este caso podemos hacer clic directamente sobre la celda y luego ingresamos el signo de multiplicación, en este caso asterisco. Y luego seleccionamos la otra celda por la cual queremos multiplicarlo, que sería el total de unidades que se encuentra en la celda G6. Podemos seleccionarla también o ingresarla manualmente. Si ya la identificamos, ingresamos G6. Excel nos da esta ventaja de que él va coloreando cada celda que vamos marcando. En este caso, a la primera le dio un tono de azul y al otro me le dio un tono de rojo. Entonces, me está indicando que la G6 es la celda roja que está marcada y esto nos ayuda a nosotros a saber bien que estamos marcando las celdas que nosotros deseamos. Porque por error podemos ubicarnos en cualquier otra celda y si hay una cantidad de ahí, ella va a efectuar la operación sin ningún problema. O de la nada, más adelante tal vez ya no queremos incluir ese valor, simplemente nos ubicamos aquí en la función y vemos el color que tiene asignada la celda que ya no queremos y simplemente la quitamos. Y ella va a quitar el color que tenga aquí en la celda. Bueno, presionamos Enter y ya lo tenemos. ¿Cómo funciona esta referencia relativa? Ah, ella funciona que si nosotros hacemos relleno hacia abajo, buscamos el puntito verde, nos ubicamos sobre él en la celda, buscamos la cruz negrita, clic izquierdo y arrastramos. Nos ubicamos en esta celda donde está este valor de 14.65. Hacemos doble clic sobre ella y vemos que esta referencia va bajando de posición y asimismo baja en las celdas que nosotros hemos marcado. Aquí va muy bien porque yo sí quiero seguir multiplicando el precio, todos los precios y todas las unidades de la tabla. Entonces puedo finalizar. Aquí donde dice valor 1, valor 2, productos, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué se les viene? ¿Qué idea tienen? ¿Qué podemos hacer con estos valores? Bueno, allí en la columna producto podemos hacer la misma operación si queremos dar la relativa, ¿verdad? Entonces, como dijo el compañero, nos presionamos ahí en los cartuchos. Igual, presionamos la columna valor 1, donde está el 2. Luego, bueno, ahí sería una suma, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ponemos el signo más y luego presionamos la columna 0. Sí, sí. Muy bien. Y de esa forma estamos haciendo una suma pero utilizando lo que es la referencia relativa y luego nosotros queremos arrastrarlo. Ya sabemos que una suma va a ser todo hacia abajo, entonces aplicamos relleno. De esa forma nos ubicamos en el último valor y vemos que en efecto está sumando los últimos dos valores de nuestra tabla. Entonces, ahí ya quedamos bien cuando aplicar las referencias relativas. Cuando necesitemos bajar, que la operación que estamos realizando vaya tomando las mismas filas hacia abajo, que vaya en orden. Ahora bien, nos vamos con la referencia absoluta. Tenemos aquí una tabla para precio, valor de IVA y el total a pagar. El porcentaje de IVA tenemos que es el 13%. ¿Dónde me voy a ubicar para poder calcular el 13% del precio? Bueno, en la columna C, ¿dónde queremos que esté el valor del IVA? Muy bien, nos ubicamos en esa celda, ingresamos el signo igual y luego lo que puedo hacer es marcar el precio, en este caso la columna B5 y multiplicarla ¿por quién? Por el 0.3. Y me da el mismo 273 y arrastro y ella funciona. Me está calculando el porcentaje del IVA. Pero ¿qué pasa si, como les repito, yo en cualquier momento esto cambia? Deja de ser un 13 y pasa a ser un 15. Tendría que volver aquí a modificar un valor y luego volver a aplicar el arrastro. ¿Cómo hacemos para evitar eso? Igual, ya seleccioné el precio. Ahora, ¿qué me corresponde? ¿Qué puedo hacer? Ahí vamos a poner el signo foro siempre. Muy bien. Luego tocamos dónde está el 13%. Muy bien. Seleccionamos la celda del 13% y presionamos Enter. Arrastramos y vemos que al arrastrar no nos devuelve ningún valor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aplicado referencia relativa. Perdón, hemos aplicado el arrastre. Pero, como no hemos bloqueado nada, él va bajando conforme nosotros hacemos el arrastre. Va multiplicando la celda del B6 por el G6. Y nosotros necesitamos anclar ese 13%. Entonces, ¿qué nos hace falta? El signo de dólar. El signo de dólar. El signo de dólar. ¿Cómo se lo agrego? ¿Con qué tecla? F4. Con F4. Con F4. Muy bien. Entonces, lo presiono. F4. Y ya anclé. Pero, ¿dónde lo anclé? Lo anclé. Aquí. Y anclé el erróneo. Me voy a ubicar en el primer valor. Y aquí le voy a colocar el F4 para poder anclar. Ahora sí. Aplicamos el respectivo arrastre. Y ya lo tenemos. Me ubico en el último valor. Y vemos que sí, está multiplicando el último precio por la celda G5 que es el 13%. Ahí tenemos el IVA. Entonces, está bien. Ahora, ¿cómo hago para sacar el total apagado? Una suma. Una suma. Muy bien. Ingresamos el signo igual. ¿Y luego qué puedo hacer? Escribir suma. Escribir suma. Y ahora seleccionamos a esas dos. Las dos. Y aquí está el otro. Y cerramos paréntesis. Presionamos enter. ¿Qué tipo de referencia estamos aplicando? Bueno, yo creo que ahí sería una relativa. Muy bien. Es la relativa. Porque nosotros aquí tenemos dos valores a la par que están en la misma posición. Y conforme nosotros vayamos arrastrando, ellos van a ir bajando también. Van a ir al mismo nivel. Entonces, aquí sí podemos aplicar este tipo de referencia. En el otro, necesitamos una absoluta porque aquí el 13% en algún momento cambia. Como les decía, ya no es el 13, puede ser el 15. Presionamos enter. Algo pasó. Sí. Aquí está. Ya lo corregí. Volví a digitarlo. Y vemos que los valores cambian y de forma automática. Volvemos al 13%. Volvemos al 13%. Y vemos que los valores cambiaron también de forma automática. Este es el 0%, este es el 2%. Y vamos cambiando. Dominar esta parte nos ayuda bastante. Enormemente. Bueno, vamos a hacer otro cuadrito. Vamos a abrir una nueva hoja. Vamos a hacer una tablita de... Hacemos un cuadrito de notas o ustedes tienen alguna idea. O hagamos este cuadrito pequeño y luego hacemos algo. Vamos a colocar aquí los números de lista. Una celda para los números de lista. Una para los nombres. Otra para los apellidos. En este caso vamos a tener actividad 1. Esa actividad 1. Puede costar, puede valer un 50%. La actividad 2 va a valer el otro 50%. Y aquí vamos a obtener lo que es un... ... 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 Ctrl C, Ctrl V por acá para avanzar y aquí vamos a cambiarle el porcentaje, esta va a costar el 25 por ciento. Esta es 50 y aquí vamos a tener una actividad 3 y esta actividad 3 va a costar el otro 25 por ciento. Por último vamos a tener un promedio en el primer 3, 2. Continuar y centrar, aplicamos todos los bordes, estos serían los encabezados. Inversamos el 1 y el 2 para luego aplicar el hielo. Bueno, vamos a ingresar aquí algunos nombres, voy a tomar los que están aquí en el grupo. Brenda, Ángel Mendoza. A ver, aquí tengo a, él, Sánchez. A ver, aquí tengo a, él, Sánchez. A Carlos no le he tomado, ¿verdad? A Carlos Orellana, vamos a ver Claudia Moria, Claudia Guerrero, vamos a tomar aquí a Nubia, Mamá y Maricón, ¿verdad? Y Maricón, ¿verdad? Y más, y más, Liliana Alvarado. Liliana Alvarado, y por último, amo a papilla. Y Miguel Camilleros. Bien. ¿Qué función podemos utilizar para agregar números aleatorios? Aleatorio entre. Muy bien. Igual. Aleatorio entre. ¿Cuáles serían las notas que vamos a tomar aquí para este muchacho? Entre 0 y el valor superior sería 10. Lo máximo que podemos sacar. Luego presionamos un poquito. Signo de dólar. Y presionamos en. Hacemos el arrastro. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí mismo. Como pegar valores para que no estén cambiando los números cada vez que nosotros estemos dando clic. Algún cambio. Presionando enter en otras actividades. Aleatorio entre. 1. Coma. 10. Veamos. Ahora. Usé. C Marcelo. Clic derecho y hago clic donde dice pegar valores. Pues ya tengo datos. Ac"... Aguaneatorio, punto entre. 1 doy coma 10 voy a tomar este otro voy a usar el primer valor bueno, creo que ya tengo todas las actividades ahora yo necesito calcular el 50% para la actividad 1 de Brenda, ¿cómo haríamos para realizar eso? ¿de qué forma lo hacemos? ¿de qué forma lo hacemos? hola, hola necesitamos calcular el 50% de la actividad 1 para Brenda ¿cómo lo podemos hacer? ¿de qué forma aleatoria? igual igual F8 F8 por 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 muy bien G7 G7 y habría que volver absoluto la el G7 ¿cómo me decía? habría que volver absoluto el G4 perdón perdón G7 G7 muy bien un F4 muy bien gracias presionamos F4 para volver absoluta esa referencia de modo que quede anclada muy bien entonces ahora sí podemos aplicar relleno ¿qué podemos hacer aquí para que los valores se vean mejor? vemos que unos tienen 3,5 otros están así enteritos pero para que se vean un poco parejitos ¿cómo podemos hacer? podemos aumentarle los decimales aquí así y ya tiene los valores se ven mejor tienen una mejor presentación bueno vamos a hacer lo mismo con las demás ¿verdad? igual multiplicamos actividad 2 por el 50% y lo volvemos absoluto ahora ¿cómo haríamos para sacar el promedio? ¿qué valores son los que vamos a tomar en cuenta para calcular el promedio para sacar ese resultado? G8 bueno ingresamos igual G8 G8 punto y coma y 8 entre y 8 entre 8 y 8 entre dos ¿estamos de acuerdo? hola 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 los demás compañeros ¿qué dicen? ¿qué opinan? yo bueno yo aplicaría igual suma y solo aplicaría a G8 o sea igual suma G8 más G8 dos puntos punto y coma y el y y y y y y y luego cierro paréntesis ya colocamos el G8 ahora más sería más no punto y coma más ah es que como yo le usted me dijo suma yo le puse la función suma va entonces sería si G8 más y y y y y y cierro paréntesis entre dos así así me faltó ah digo por ti que me dice hay un problema pero es que en vez de le entre en vez de ah ya 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 slash si esta 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 mi teclado tengo un poco este vaya entonces entonces ese sería el promedio de este alumno vaya sería así solo si no si nosotros no estuviéramos sacando aquí los porcentajes si si nos eh hiciéramos esto si nosotros lo tuviéramos así solamente actividad uno más la actividad dos que fueran enteras enteros los valores así que no tengan que no que la actividad uno no esté dividida mitad y mitad entonces ahí sí puede ser así y este sería el promedio del trimestre uno arrastro y este sería el promedio de este último alumno que pasa si en la actividad uno miguel sacó diez y en el otro también sacó diez en promedio ahí le quedaría diez si fuesen actividades así enteras pero en este caso las actividades no son enteras sino que tienen porcentajes que están divididas aquí dos actividades hacen el valor de una sola entonces sería nada más de sumarlos suma el valor que me dio aquí en este porcentaje punto y coma y el otro valor que me dio del otro 50% cerramos así quedaría de esta forma aquí estamos sumando y así haríamos los demás igual este valor por el 25% lo volvemos absoluto y calculamos vamos con el siguiente igual en la actividad dos por el 50% lo volvemos absoluto aquí me dice que el total de puntos van a ser cuatro para esa actividad dos por último tenemos el 25% de la actividad tres por seleccionamos el 25% lo volvemos absoluta y presionamos enter y aquí igual y ingresamos suma y ya simplemente sumamos los porcentajes promedio los porcentajes hola los los porcentajes sumamos los porcentajes para tener aquí ya el promedio uno dos tres ahí está vamos a resaltar aquí la de los promedios promedio uno y el promedio trimestreo le vamos a colocar también este tono de así estaría ya finalizado nuestro cuadrito lo vamos a dejar hasta este promedio del trimestre dos practicando lo que es la referencia absoluta ahora bien si yo quiero sacar cuántos fueron los aprobados para el trimestre uno y para el trimestre dos cómo hacemos un lo qué no ¿Cómo haríamos para calcular el total de aprobados? ¿Qué función aplicaríamos para eso? ¿Función sí? ¿Función sí? Sí, bueno. ¿La función sí qué argumentos tiene? Con sumar sí, ¿verdad? Sumar puntos sí. ¿Qué argumentos son de la función sí? Tenemos un rango, un criterio y un rango de suma. ¿Estará bien esta función para calcular el total de aprobados en el trimestre 1? ¿Qué dicen, qué dicen, qué dicen? El que calla otorga, dicen. A ver. Si utilizamos esta función, sumar sí, yo debo de tener un rango, un criterio y un rango de suma. ¿Necesitamos sumar en este caso? Sí. ¿Cuál sería el criterio? ¿Cuál sería el criterio? Vaya. La función que vamos a utilizar en este caso sería la otra. Contar.sí. Contar, sí. Nosotros aquí queremos contar el total de aprobados. En este caso necesitamos tener un rango y un criterio. Para el trimestre 1, ¿quién sería mi rango? ¿J8? ¿J8? ¿Hasta dónde? ¿Hasta? ¿J? Sí, J8. ¿J15? ¿Hasta J15? Muy bien. Ahí yo ya tengo mi rango establecido. Entonces voy a colocar punto y coma. Y paso al siguiente argumento, que es el criterio. ¿Qué criterio debe cumplir? Deben cumplir este rango de valores para decir que los alumnos son aprobados. Mayor igual a 7. Ajá. ¿Y el criterio cómo lo establezco? ¿Cómo se le indican los criterios a Excel? Con comillas. Con comillas. Muy bien. Abrimos comillas. Y ahora me decían mayor o igual que 7. Muy bien. Cerramos comillas. Y por último, cerramos el paréntesis. Así que daría, contar si, rango, y que sea mayor o igual que 7. Presionamos esto. Verifiquemos si en realidad tenemos dos aprobados. Aquí me dice que hay dos. Vean, el primero es un 7, el otro es un 3, 3, 3, 2, 50, 6, 3, 5, 10. El primero y el último valor. Ahí están ya. Ya lo resaltamos. Ahora, ¿cómo haríamos para sacar el total de reprobados para el trimestre 1? ¿Contar si? Ajá. Muy bien. ¿Contar si? J8. Dos puntos. J15. J15. Ya tenemos identificado el rango. Punto y coma. Menor que 7. Y ahora el criterio, entre comillas. Menor que 7. Menor que 7. Cierro comillas y paréntesis. Cierro comillas. Muy bien. Y cerramos paréntesis. ¿Por qué es menor que 7? Porque los aprobaros son igual o mayor que 7. Muy bien. Excelente. Entonces sería menor que 7. Vamos a verificar cuántos hay. Tenemos 6 reprobados. Verifiquemos si son los 6. Sí. Sí. Muy bien. Aquí en la barra de estado, abajo, pueden visualizarlo. Aquí dice el promedio y aquí tenemos un recuento. Aquí me dice el recuento que son 6. Y son 6. Aquí las celdas que yo tengo seleccionadas, que son las reprobadas, coincide con el recuento. Y aquí pega con él, con la función que nosotros hemos establecido. Casualmente aquí las celdas están corridas, quedaron en medio. Y los aprobados al inicio y al final. Casualidad. Bueno, esto ha sido la clase. Practicamos lo que son las referencias relativas y las referencias absolutas. Y al mismo tiempo aprovechamos para practicar un poco recordando sobre la función contar así. Los espero el día lunes, primero Dios, para seguir aprendiendo, seguir aquí reforzando los conocimientos que nosotros ya tenemos. Por favor, pueden el fin de semana avancen en realizando los ejercicios de los laboratorios de la plataforma. Hasta aquí terminamos y nos vemos el lunes. Feliz noche a todos. Feliz noche a todos. Gracias, feliz noche. Feliz noche.